¡Se viene la final, eh! ¡Se viene la final! ¡Se viene la final! Países de Latinoamérica, pedimos, por favor, un mensaje de ayuda, un mensaje de solidaridad. Hinchen todos por boca, por favor. A ver esto. A ver. ¡La puta madre, Mike! ¿Qué opinan, chicos, de Roldán como árbitro? Wilmar Alexander Roldán Pérez, chicos. A mí la verdad que Roldán nunca me cayó muy bien que diga, me voy a vender humo. Nunca me cayó muy bien. Me da miedo como que es soberbio, pero bueno. Boca va, chicos. Boca va con Romero, Advíncula. Acá las tienen. Figal, Valentini, Fabra, Medina, Paul Fernández, X Fernández, Barco, Cavani y Merentiel. El Fluminense viene ni más ni menos que con Fabio, Xavier, Nino, Melo, Marcelo, Martinelli, André, Arias, Ganso, Keno. Y el 14, el goleador de la Copa Libertadores, Germán Cano. La revancha en el Maracaná para Chiquito Romero. Y arrancó la final. Arrancó la final. ¡Dale, Boca! Que entre Ramírez ponen en chat. ¿Cómo que entre Ramírez? ¿Qué dicen, amigo? ¿Qué Ramírez? ¡El 1! Dale, Barco. ¡Dale, bestia! ¡Dale, bestia! ¡Corre, Cavani! ¡Corre, Cavani! ¡Corre, Cavani! ¡Corre, Cavani! ¡Para pasasela, Cavani, Merentiel! ¡Viene aquí! ¡Corre, Cavani! ¡Corre, Cavani! ¡Cabani! ¡Patí a vos, Edison! ¡Patí a vos! ¡Patí a vos, Cavani! ¿Qué pasó en el área? ¿Qué pasó en el área? Nada, nada, nada Dale, ¿qué vas a hacer esa pelotude? Dale, viejo ¿Vos querés hacer algo para Valentini? ¿Era amarilla para Valentini? Nah, nah, un cabezazo casual Casual en el cuello de ganso, casual ¡Tapalo! ¡La ponche de tu madre! ¡Tapalo! ¡Tapalo, boludo! ¡Tapalo! ¡Tapalo! ¡Si no lo tapa! ¡Tapa! ¡La concha de su madre! ¡No lo tapa! ¡Está solo! ¡Hay tres defensores en el área! ¡Está acá no solo para definir! ¡Está acá no solo para definir! ¡Si está solo en el área! ¡Está él solo! ¿Qué está haciendo los defensores en el área, viejo? ¡La concha de su madre! Si es Juan para él siempre, la puta que lo parió ¡Hay que marcarlo nada más! ¡La concha de su madre! ¡Cómo le come la espalda! ¡Cómo le come la espalda al víncula! ¡No nos puede pasar así Felipe Melo, muchachos! ¡Dale! ¡Tiene 74 años! ¡Dale! ¡Sáquensela si la pisa ese pelotudo! Se terminaron los primeros 45 minutos, gente Boca está perdiendo 1 a 0 con Fluminense con gol del argentino Germán Cano, minuto 36 que ya lleva 13 goles en esta edición de la Conmebol Libertadores Creo que fue un primer tiempo bastante peleado Se puede decir que en unos 10-15 minutos hubo total... Es verdad, la pelota la tuvo el equipo brasileño Boca a poco se fue armando Boca tuvo dos claras ¡Qué lástima que se desperdiciaron! ¿Quién crees que está siendo el mejor de Boca? ¿El mejor de Boca? Yo me quedo con Valentini Yo me quedo con Valentini Pese al cabezazo, yo me quedo con Valentini Estuvo muy bien Valentini, amigo Estuvo muy bien Valentini Lástima que bueno Cuando atacan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en algún momento te van a superar Tristeza, amigo Tristeza, tristeza el primer tiempo de Boca Difícil Me gustó en parte también Adríncula Pese a que es verdad que en el gol él sale en la foto Realmente fue bueno el primer tiempo de Adríncula No fue malo No fue malo Gente, soy el sillón Del estrés este gordo se está tirando gases Ayúdeme que no voy a sobrevivir esta final Eje por mí Lo bueno que Cavani no va a cambiar Todo lo que ganó por las 7 metros Mira el lado positivo Chicos, miren el plantel El banco de su mente de Boca Díganme ustedes a quién meterían Javi García Valdés Sarachi Weigan Ron Caglia Jormann Campuzano Pulpo González Juan Ramírez ¿A quién mierda metemos? ¿A quién mierda metemos, chicos? ¿A quién pica quiere meter? ¿A quién merda quiere meter? Dale, Cavani Por favor, aparece Entra, voz 9 Por favor Por favor, Cavani Viníte para esto, viníte para esto Para hacer la diferencia de este partido Por favor, Cavani, dale Bien, Luis Vamos Boquita, creo en ti Estamos contigo, gordito Vamos, peruanos Vamos, peruanos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muerta, concha de tu madre! ¡Vamos, la concha de tu madre! ¡Bien! ¡Bien! Si nadie patea, pateo yo Que la tengo gigante Si ninguno de más cabones van a patear Pateo yo Que la tengo gigante Hijo de este peruano hermoso ¡Oh! ¡Oh, el Cafu! ¡Oh! ¡Tápenlo! ¡Tápenlo! ¡Tápenlo por Dios! ¡Gracias! 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 Amigo, contesto. Uy, amigos, chicos ¿De verdad, amigo? ¿De verdad? Amigo, ¿alguno el chat te pasa bien con Camí? Amigo, vi gol. Amigo, vi gol. De verdad, chat. De verdad. Amigo, vi gol. De verdad, vi gol. Amigo. Vi gol. Amigo, vi gol. De verdad. Lo vi el gol, amigo. Lo vi casi, amigo. Lo visualicé el gol, amigo. Lo visualicé el gol. De verdad. No estoy metramiando. Deciría, no, estuve tranquilo. No, no. Vi el gol, amigo. La concha de su madre. Vi el gol. Casi me un infarto. Minuto 94. Tenemos tiempo extra entre Fluminense y Boca Juniors. Minuto 30 y pico. Metió gol Germán Cano luego de una combinación perfecta. Y minuto más o menos 70 de partido apareció ni más ni menos que Luis Ardíncula para salvarnos como siempre. Como contra Colo-Colo. Como contra Deportivo Pereira. Como contra Nacional. Y ahora nuevamente aparece Luis Ardíncula con un golazo en la final de la Copa Libertadores de América haciendo que Boca pelee. Haciendo que Boca esté ni más ni menos que nuestra prórroga contra Fluminense de tiempo extra que son 30 minutos, dos tiempos de 15 y si no habrá penales en el Maracaná. ¡Dale, Boca! ¡Dale! Arranca los primeros 15 minutos de tiempo extra. ¡Dale! Como juega Kennedy. ¡La puta madre! Son todos habilidosos los delanteros de ellos, amigo. Kennedy, Cano, Aria, Ganso. Campeota Liva, Liva, Carlton, Recién Hanson, y existe un club Kennedy, Bocava Marbosa, va para Kevin, le puede ganar, ¡Gol! 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 Romero siendo nuevamente domado en el Maracaná, se dice y no pasa absolutamente nada. ¡Roja Kennedy! ¡Roja Kennedy! Lo ganó 2 a 1 Fluminense, pero echaron a 1, ¿eh? ¡Echaron a 1! ¡No estamos muertos! ¡Dale! ¡Dale, carajo, dale! ¡Eh! ¡Penal! ¡Penal la concha de tu madre! ¡Penal, mano! ¡Cobra algo! Se nos va gente, me informan que Cobra no resistió. ¡Cobra algo, forro! ¡No cobra nada! ¡Eh! 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 ¿Qué hace Fabra, amigo? ¿Qué hace Fabra? Estos no argentinos ya están llorando. ¡Viva el yoga bonito, Messi lovers! ¡La va a revisar! ¡La va a revisar! ¡La va a revisar! ¡No, Fabra, no! ¡No, Fabra, no! ¡No, Fabra, no! ¡No, Fabra! ¡La concha de tu madre, Fabra! ¡La reconcha de tu madre, Fabra! ¡La reconcha de tu madre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasas un galletazo? ¿Para qué le pegás? ¿Para qué le pegás? ¿Para qué le pegás? Ay, Fabra, la que te espera, te toca ir a la YPF a laburar, Bancán Chat. Hola, Cobrita, ¿podrías no decir muchas groserías? Mi hijo está viendo tu directo. Gracias. ¡Tenemos un tiempo entero! ¡Tenemos un tiempo entero, amigo! Jajaja, colombiano, Juliao Agüeonao, ¿cómo mandas una cachetada en plena final? Fabra, cagón. Te fuiste bailado todo el primer tiempo, alias, te pegó un baile de novela todo el primer tiempo. Estamos mejorando el segundo tiempo, nos haces este gol de mierda en el tiempo extra. Tenemos todo un tiempo entero para darlo vuelta y haces esto, amigo. Ya nos cagó una semi con el Santos, Fabra. Que hizo pulsar, metiéndole un planchazo en la espalda a Marinho. Ahora le mete un cachetazo a Nino en un tiempo extra que es clave para Boca para intentar empatarlo. Cobrita, vengo recién llegando. ¿Cuántos goles hizo Cavani hoy? ¡Vate a cagar, Fabra! ¡Vate a cagar, Fabra! De verdad, Fabra. Es inentendible. Los colombianos jugamos sin contexto gordito, entiendenos. Inentendible lo de Fabra, amigo. Realmente inentendible. Es para llorar a los gritos, boludo. Es para llorar a los gritos lo de Fabra. Gordo, que se siente perder tres finales seguidas. Ja, 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 ja. Mirta, le gran boca. Yo te vi campeón. Ja, 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 ja. Nunca serás River Plate. ¡Tíralo! ¡Tíralo alto! ¡Tamona, por favor! ¡Un centro bien tirado! ¡Vamos! 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 Ay, Cobrita, jamás serás independiente. Las siete libertadores no son para cualquiera. Estuviste todo el mes jodiendo con la séptima y ahora no robando pueden ganarla. ¡Toda la puta serie de mierda sufrimos, amigo! ¡Siete veces que no pudieron ganar ningún partido en mata-mata en esta Libertadores y pretendían ser campeones caca 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 pechos fríos. ¡La reconcha de su madre! ¡Tanto sufrimos! ¡Tanto sufrimos! ¡Tanto sufrimos! Con Nacional, con Racing, con Palmeiras Para perder la final ¿Por qué, loco? ¿Qué mierda es el fútbol? ¿Qué deporte de mierda? ¿Qué deporte de mierda? Esto es boca a boca, boca a boca ¿Qué deporte forro? Que no juegue más en Bocafabra Ni siquiera que le hago yo loco a ese forro No, hizo así Se vas a pegar, romperle la cabeza Se vas a pegar, romperle la cabeza, entonces ¿Qué haces así? Romperle la cabeza Acá lo sacando en el piso, la concha de tu madre ¡Qué pelotudo! Tranquilo Gordy, si quieres dar la vuelta No te quedes con ganas Hay una calecita en el par que les ama Hola Cobra, ¿sabes cuando juegan contra el City? Para todos los guerrilleros del chat Cogidicinos kkk Ya no solo será 9 sobre 12 También será 4 sobre 11 Ja jajaja Kkkkkk No puede terminar así Amido, no puede terminar así No puede terminar así ¿Por qué tiene que terminar así, amigo? Si sufrimos todas las putas series Sufrimos con Nacional, sufrimos con Racing Sufrimos con Palmeiras ¿Por qué el fútbol es tan mierda, amigo? ¿Por qué el fútbol es tan mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así el fútbol? ¿Por qué es tan triste el fútbol? ¿Por qué es tan hermoso y es tan mierda este deporte, amigo? A la Marcelo, a la Madrid ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué?